No, nunca causan recibo, no acusan recibo, los que no acusan recibo son los jugadores, porque después del partido siguen diciendo, no porque él dijo del gasinero, no porque él dijo no sé qué cosa, o sea, siguen justificando el mamarracho que hicieron en la cancha, en este caso por una cuestión que tuvo que ver con un incidente, pero también muchas veces lo justifican con un mal juego o no. Bueno, ¿qué decían después del partido, después del bochornoso 1 a 0 de River ante Boca en el Monumento? La verdad que decía Martín de Michele y el técnico de River. Ahí era el galliné, ni bien terminó el partido el otro día, me parece que eso cuando marcaba un poco de los profesionales hablaba algo de eso. Te voy a decir, para muchos seguramente fue una chicana, para mí habló con muchísimo respeto. Sí, habló con muchísimo respeto, ¿sabes por qué? Porque dijo, vamos a ir a ganar a Chile y a hacer un buen partido en el gallinero. Ni siquiera hicieron un buen partido. Y después le faltó el respeto, ahí sí, a uno de los estadios más maravillosos del mundo. Que cada partido que se juega acá de local, vienen 83, 84, 85 mil personas. Entonces, ahí sí fue respetuoso. Como en el adjetivo calificativo que le puso a uno de los estadios más maravillosos del mundo, el más grande de Sudamérica, NB Club. Y después lo otro, lo dijo con respeto. A lo mejor sentía respeto por este River. Lo dejo ahí, con respeto. No dijo que venía a ganar, dijo que venía a hacer un buen partido. Picante, filoso, Martín de Michele. Igual, toda esa ironía no suma para nada. Al contrario, termina metiéndole el más leño al fuego. También habló el arquero de Boca, a ver. La misma jugada, el mismo penal, con River en el Monumental, si hubiese sido en otro lado, ¿se cobraba igual? No, no. Y también creo que si hubiese sido en el área de River, no se hubiese cobrado. Directamente. Porque te lo repito, no fue un penal claro. No fue lo que Herrera me dijo a mí. Es un penal claro. Yo lo vi y voy a consultar con el VAR para ver si es verdad. No lo consultó y no fue un penal claro. Porque todo está a la vista de todo. Que miran la jugada y no hay una patada que diga, le mueve la pierna al jugador de River y por eso cobra penal. Pero bueno, esto es fútbol. Lamentablemente hoy nos tocó a perder. Nos tocó irnos tristes a casa, pero vamos a levantar la cabeza para el domingo que viene ganar de alguna manera. Ahí está. Ahí lo que decía. ¿Qué pasó? Si no era, si era en el área de River, no lo cobraban, dice. Y bueno, pero claro, por eso a lo que voy yo. Bueno, a ver. Yo entiendo que están calientes. Entiendo que estamos acostumbrados a este tipo de declaracionismo de los jugadores de fútbol después de los partidos. Ese tipo de cosas que hacen que la polémica continúe hasta el mes que viene. El tema es lo siguiente. Muchachos, ya está, ya pasó el partido, ya pasó. Ahí es cuando empiecen a decir, bueno, pasó esto, Martín de Michele. No, no me meto en esa polémica. Yo estoy festejando el triunfo. El otro, decir, bueno, fue penal, no fue penal. Para mí no fue penal, pero el árbitro lo cobró. Listo, así son los partidos. Y nada, empezar a meter su eficacia. Porque también eso colabora que nunca se crea nada. Viene una pelota y el defensor la baja en el área con la mano y no es penal. Es penal para uno, es penal para... No, es penal. La tocas con la mano, la bajas, es penal. Bueno, el Luchi te dijo, Roberto. Sí, sí, él dijo que quiere penal. Roberto, que es de los hinchas fanáticos que por más que le hagan quebraduras expuestas al rival en el área, te dicen, no, no es penal, fue un roce, toda la pelota. O sea, bueno, entonces, hay que empezar a sincerarnos con estas cosas, ¿o no, Roberto? Sí, no, 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 me catalogo de una posición que no tengo. Trato de ver, aparte, River, Boca, me interesaba nada. Sí, quería ganar a Boca para que River bajara un poquito en la tabla, pero nada más que eso, yo no lo vi el penal. Muchísimos no hinchas de Boca y de River no vieron el penal ayer, pero bueno, lo vio Luchi, pasó a ser penal para él. Hoy estamos extrañando a Jorge Cuadrado. Hoy nos encantaría saber qué diría al respecto. Yo siempre tomo la postura de que hay un factor determinante muy importante en todo esto. ¿Cuál es? El árbitro está en la cancha, el árbitro está en la cancha, tiene dos asistentes, uno y más un cuarto árbitro. Y después están todos los que están viendo el bar, que están viendo con un montón de cámaras que no son la de la transmisión del partido, que están acompañando desde otro lado. Si ellos toman una decisión, y yo no puedo, desde el living de mi casa, tirado así, mirándolo con el control remoto, decir, ¡ah, no fue penal! ¿Qué cobra burro? No, no, no puedo. Primero cuando soy árbitro. Segundo porque no conozco el reglamento de punta a punta como lo conoce cada uno de los árbitros. Después se puede equivocar, sí, un montón de veces se pueden equivocar los árbitros, porque también es parte del juego. Por eso pusieron el VAR, para ayudar a los árbitros. Después que en Argentina el VAR se utilice de otra manera o que sea dudoso todo, pero muchachos, en serio, si hay un árbitro que cobra, que vea una falta, y nosotros estamos tirados en casa tomando mate o en la sobremesa, no podemos tampoco estar juzgando cada una de las cosas que dicen y cobran los árbitros. Sí. ¡Ay!